Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Hitor, y hoy te quiero preguntar, ¿de quién es esta foto? Si sabes de quién es, o a qué fotografía me refiero, ponlo abajo en los comentarios. Y si lo que quieres es aprender a observar de distinta forma, suscríbete al canal, te va a gustar. Te hablo de fotografía sin tecnicismos. Pista número 1. Es una fotografía hecha en el año 1965, a las afueras del Palacio de Buckingham, un 26 de octubre de ese mismo año. Pista número 2. En esa fotografía encontramos a cinco policías con los brazos entrelazados entre ellos mismos, aguantando la furia e histeria de unos fans enloquecidos. Pista número 3. Uno de los policías llama la atención por llevar el barbuquejo en la boca, y no es ahí donde quiere llevarlo precisamente. Pista número 4. Diez años antes, seguro estoy que los fans no tenían más de cinco años, hay muchos de ellos, y creo intuir que el 85% es de sexo femenino. Y pista número 5. Hay fans que se están riendo, hay fans que están llorando, hay fans que están gritando, hay algún que otro fan que no es fan, que está ahí por estar, e incluso hay hasta un fan de huevo y otro de vainilla. Si sabes de quién es esta fotografía, o a qué fotografía me refiero, ponlo en los comentarios. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!